...cuando usted va a partir del día de hoy, que es un cambio pues muy importante en cuanto a responsabilidad, atención y áreas de supervisión. Antes de la reforma supervisábamos a 3,428 entidades financieras, ahora con la promulgación el día de ayer de la reforma supervisamos a 4,314. ¿Sobre qué temas? Esto nada más es un marco para que veas y para que nos demos cuenta del cambio de atribuciones sobre Conducet. ¿Sobre qué temas, por ejemplo? Bueno, un tema nuevo y muy importante que va directamente a ayudar, yo diría que al bolsillo de la gente. Es que Conducet va a tener la facultad de ordenar que se quiten de los contratos, de más de 3,400 contratos, lo que pueda sonar o lo que pueda convertirse o lo que pueda ser a juicio de Conducet, dado un procedimiento, una cláusula abusiva en un contrato. Existe y no lo podemos negar el sentimiento de la gente de que alguna vez al menos ha sentido algún abuso, alguna actitud abusiva de la banca en este caso o de cualquier otra entidad financiera. Y esto, bueno, pues si la gente lo dice, pues también hay cosas ciertas. Hay veces que la gente sale muy decepcionada de una entidad financiera. Y existen cláusulas abusivas en los contratos. Eso es un hecho. Conducet ha venido alertando desde mediados de año sobre la existencia de cláusulas que ponen en un evidente desequilibrio la relación institución con usuario. Como por ejemplo, ¿cuál podría ser una cláusula abusiva? Tú sabes que un producto que ha tenido mucha penetración en el mercado es el crédito de nóminas. Bueno, muchos contratos de crédito de nóminas de algunas instituciones tienen una cláusula en la que dicen que si tú, por ejemplo, tienes tu crédito de nóminas y tu nóminas la maneja Bancomer. Si el día de mañana tu patrón decide pagarte a través de otro banco, Bancomer puede aplicarte o exigirte la totalidad de lo que te prestó en crédito de nóminas casi casi de un día para otro. Esto me parece que es evidentemente abusivo. ¿Por qué es abusivo? Pues porque pone en riesgo tu estabilidad, tu liquidez, pero además tú no has dejado de pagar. Entonces, ¿por qué te hacen efectivo el crédito de esa manera cuando podría haber otros mecanismos para subsanar, para arreglar este problema de que tu nómina se disperse en otro banco? Este tema es muy, muy importante. Otro tema que a partir de hoy se nos abre un horizonte de herramientas muy importantes para seguir ordenando y para cuidar y vigilar y proteger mejor a los usuarios es el tema de los despachos de cobranza. A partir de la promulgación de la reforma, cuando usted va a tener más atribuciones para regular este problema, creo que hay muchos mexicanos que nos pueden estar oyendo o mucha gente que puede escuchar tu programa o esta entrevista que estará de acuerdo con nosotros que no son óptimos los mecanismos de cobranza en este país, que a veces se violan derechos de los deudores, que nos llaman por teléfono a las 5 de la mañana en domingo y a veces nosotros no somos ni siquiera los que debemos. Me parece que esta reforma sí brinda nuevas herramientas y posibilidades para conducir para que esta vigilancia y exigencias de que se cumplan los códigos y los reglamentos tenga más pérdidas y más atribuciones. Otro tema que nos parece muy importante es la construcción, la presentación, yo creo que hacia finales o hacia mediados del mes de marzo, del Buró de Entidades Financieras. La ley nos oculta a crear un Buró de Entidades, así como hay, digamos, un Buró de deudores, un Buró de usuarios de crédito, en donde en ese Buró lo que se revela o lo que se reporta es nuestro comportamiento como pagadores. Aquí va a haber un Buró de Entidades en donde se va a reportar su comportamiento en cuanto a la atención a usuarios. Es decir, figúrate que en este Buró va a haber uno para bancos, uno para seguros, uno para sofomes, uno para sofipos, uno para cajas de ahorro, y ahí vamos a reportar cuál es el resultado de su atención a la gente. Probablemente en el Buró, en el de bancos, lo que veamos es cuántas quejas tuvieron, cómo las resolvieron, de qué productos fueron los más quejados, cuántas veces le dieron la razón al cliente, cuántas veces no. Ese tipo de datos que van a servir para que un usuario decida sobre qué institución o no utilizar, o a qué institución o no recurrir, en función de la calidad de su atención. Laurita. ¿Conducef conocerá antes los contratos? Sí, sí podemos conocerlos. Ahorita, en este momento, la vigilancia es exposta. En la ley, pudiéramos conocer los contratos, o al menos, en el tema de las sofomes, va a ser un hecho que los vamos a conocer antes, porque nosotros los vamos a registrar. Incluso en el caso de las sofomes, si hay alguna comisión que sea demasiado alta, o que esté por arriba del promedio, ahora sí con la ley, cuando usted va a tener la facultad de decirle a las sofomes, oye, esta comisión, pues no porque está muy alta, está muy arriba de tus competidoras. Es decir, sí hay un cierto margen sobre comisiones y sobre conocimiento de contratos. Pero además, por ley, todas las entidades financieras tienen que tener registrados sus contratos ante Conducef, en lo que nosotros le llamamos RECA, que es el registro de contratos de adhesión. Luego entonces, Conducef hace labores prácticamente diarias de vigilancia y de revisión de estos contratos. De hecho, yo pienso, y yo creo, y pronto vamos a sacar un sistema, mediante alertas incluso de teléfono celular, en donde yo le voy a pedir a la gente que firme, que cuando firme algún contrato bancario, financiero de seguros, me envíe el número que tenga el contrato, el tipo, la clave que tenga el contrato, para que yo le pueda contestar por celular, si lo que le dieron a firmar es el contrato que tienen registrados los bancos en Conducef, o a lo mejor los bancos, de manera irregular, están utilizando un contrato que no es el registrado. Entonces, yo creo que esto me abre una gama de posibilidades, no solamente para una mayor supervisión y control, sino para estar más presente en la protección de los usuarios. Estamos platicando con el presidente de la Conducef, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Derechos de los Usuarios de los Servicios Financieros, el licenciado Mario Di Constanzo. Mario, ¿cuándo estará disponible esta aplicación? Mira, la aplicación, la verdad es que, aunque tenemos plazos, la ley nos da plazos de hasta 180 días para la implementación de algunas funciones y atribuciones y mecanismos de información, y en otros nos da hasta 270. Yo, por ejemplo, el tema del buro, el tema de las cláusulas abusivas y el tema de la cobranza, quiero que esté listo en el primer trimestre del año. O sea que yo me he comprometido públicamente a que hacia el mes de marzo podríamos tener ya en la página de internet de Conducef y trabajando el tema este del buro, porque además las instituciones van a tener que tener en sus sucursales una información, un póster, digamos, un cartelón con el resultado de lo que tenga Conducef en su página de internet. O sea que también estará ya a la vista para los usuarios. Se tienen que emitir reglas y procedimientos por parte de Conducef. Eso estamos haciendo ya desde, incluso desde finales del año pasado, preparándonos para la entrada en vigor de la ley, y yo creo que a mediados, hacia finales del mes de marzo podremos tener estas herramientas ya trabajando. A men de que hay otras disposiciones, como por ejemplo, la mayor posibilidad de que Conducef emita dictámenes, nos han quitado restricciones para emitir dictámenes, eso entra inmediato, a partir de hoy Conducef ya se estará enfrentando a la nueva legislación y esto nos permitirá, en el caso particular de los dictámenes, poder emitir más dictámenes. Otra duda, ¿cómo funcionará el buro de instituciones financieras y habrá sanciones? Las sanciones además van muy, muy, este, van a parte del buro. Yo, de hecho, qué bueno que lo comentas, abogada, ahorita actualmente tenemos aproximadamente 58 supuestos de sanciones o razones para sancionar instituciones. Con la reforma, estos supuestos para sancionar se incrementan a 73 en total, es decir, hay más causas por las cuales se puede sancionar, tienen que ver con los procesos de conciliación que entreguen de manera clara los informes, que contesten a tiempo, es decir, una buena parte relativa a la atención a los usuarios. Si hay, el buro va a funcionar de la siguiente manera, figúrate o figúrense que va a ser una hoja electrónica, digamos, una gran matriz, que va a estar en Internet, y ahí precisamente en las columnas de esta matriz, pues se va a incluir toda la información relevante y que pueda utilizar un usuario para una toma de decisión. Muchos son trabajos y cosas que ya viene haciendo Conducef, por ejemplo, las calificaciones de transparencia de los diversos productos financieros, las calificaciones que emite Conducef respecto de la atención que las instituciones le dan a los usuarios, el tiempo de respuesta, los productos que tienen más controversiados o más quejados, y a partir de esto, bueno, en los casos en los que se viole la ley, pues evidentemente habrá la aplicación de sanciones. Sí, ¿qué tipo de sanciones? Perdóname Mario, ¿qué tipo de sanciones? ¿Nos puedes dar ejemplos? Mira, en el caso de los bancos, de los seguros, sobre todo de los bancos, perdón, tenemos incluso sanciones pecuniarias. El año pasado, si no mal recuerdo, me parece que cuando ustedes aplicamos más de 3 mil multas, no te puedo decir el monto porque son procesos que todavía están, no es clara la ley, que es otro tema y qué bueno que lo tocas. A partir de la publicación de la ley ya voy a poder dar a conocer por institución las sanciones, los montos de las multas que yo he impuesto. Este es un cambio. Yo impuse el año pasado más de 3 mil sanciones. Entonces, son sanciones por más o menos, yo lo recuerdo, 90, 100 millones de pesos a diferentes instituciones precisamente por violar o por incumplir la ley en diferentes procesos. Por ejemplo, la emisión de una tarjeta de crédito sin solicitud, es decir, hay mucha gente a la que le llega una tarjeta de crédito sin que la haya pedido. Si ellos acuden a conducir, a presentar su queja, el mero hecho de emitir una tarjeta de crédito sin solicitud implica una multa a la institución que lo está haciendo. Es una violación a la ley de transparencia y ordenamiento de los servicios financieros y aunque te cancelen luego la tarjeta de crédito y te atiendan muy bien para cancelarla, el hecho de emitirla sin solicitud es una razón de una multa. Una última pregunta, Mario. Tenemos un par de minutos, Laurita. ¿Qué pasará con los despachos de cobranza que son abusivos? Mira, yo lo que busco ahí es que sean las instituciones financieras, las que sean corresponsales en la contratación de estos despachos. De tal manera que hacia donde yo quiero ir y que me permite la ley es a lograr que tengan que tener estas cobradoras de cartera o despachos jurídicos una calificación mínima. Es decir, que si no tienen una calificación mínima de 8, 8, 5, pues simplemente no puedan trabajar con las instituciones bancarias. Eso es lo que se busca, que solamente haya o se utilicen despachos de cobranza o estas agencias que cumplan estrictamente con los códigos de ética, con los reglamentos que va a emitir Conducer para la materia. Claro. Y la evaluación sea mediante una calificación que existe un registro en la página de Conducer de estas agencias y despachos de cobranza y que al menos quien no esté registrado, pues no pueda trabajar con los bancos. Ahora, Conducer, ¿a partir de hoy tiene más herramientas, tiene más armas o hay que esperar algún plazo perentorio? No, a partir de hoy, como lo decía Jorge, tenemos la capacidad de emitir más dictámenes. Por ejemplo, ya desde el día de hoy ya se están aplicando los criterios de los mayores dictámenes. Ya podemos, por ejemplo, lanzar opiniones sobre comisiones bancarias. Ya podemos opinar ante Banco de México. Ya podemos, por ejemplo, asumir la representación de una colectividad. En el caso de... ya queda muy clara la función de Conducer en una acción colectiva. Ya podemos hoy emitir y publicar recomendaciones generales a los bancos. Antes, no, ya podemos amonestar a instituciones financieras. No solamente multar y esas amonestaciones hacerlas públicas. Ya tenemos la facultad a partir de hoy o entra desde hoy el tema de una mayor coordinación o una mayor obligatoriedad de las instituciones financieras para coordinarse con Conducer en materia de acciones de educación financiera. Por ejemplo, si hay muchas acciones que entran en vigor, después de haber sido publicada la ley en el primer minuto. Muchas gracias.